Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Dominical. Estamos nosotros reflexionando, como siempre, al iniciar en este domingo con la palabra del Señor. Y siempre la Iglesia pedagógicamente nos presenta estas tres lecturas hermosísimas en este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy nosotros reflexionamos como primera lectura del libro de los números. Estamos en el capítulo 11 del 25 al 26. Nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del Espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el Espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad, aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Moisés, Señor mío, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermoso, queridos hermanos, esta lectura del Libro de los Números. En primer lugar, hay algunos elementos que tenemos que subrayar. Lo importante de esta elección primero de Dios, ciertamente, que a Moisés. Pero ahora, poco a poco, el Señor también está pensando cada vez más en la comunidad. Recordemos este proceso de la revelación de Dios. Y Andeyara oye cualca al comienzo, a través de la creación, ¿verdad? Todas las maravillas que nosotros vemos. Esa fue la primera manera como Dios se fue manifestando y se fue dando a conocer a su pueblo. Luego, en este caminar, en este proceso de revelación, manifestación de Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, a través de Moisés, es decir, de personas que fueron haciendo de intermediarios, es decir, de puente, o que hago la pontífice, el que pone esa unión, arma el puente para unir entonces el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Y luego, ahora entonces, es el Señor mismo, ¿verdad?, que está pidiendo. El Señor es el que bajó en la nube, habló a Moisés y apartando algo del Espíritu que Moisés ya poseía. Esto también es muy lindo. Quiere decir que en ese momento era Moisés el que llevaba la fuerza, la carga del Espíritu del Señor para profetizar, para dar, para entregar, para enseñar, en fin. ¡Qué linda es esta imagen que nos está dando! Pero atención, estamos en este capítulo 11, ¿verdad?, del libro de los números. Y aquí es Dios ya que está tomando decisiones diversas o está dando procesos y progresos, podemos decir, en cuanto a su manifestación para con el pueblo. Y entonces, le aparta a Moisés, toma algo, dice, del Espíritu de Moisés, lo que él poseía, y se lo pasó a 70 de los ancianos. ¡Qué lindo! Aquí entonces nosotros estamos comprendiendo muy bien que ese cuatijaeño que podríamos nosotros entender un poco así, o ese querer ser siempre el único líder, ponerse al frente de la comunidad, ciertamente que poco a poco también es la comunidad que va tomando y asumiendo responsabilidades. Entonces, sin embargo, esto es muy importante. No estamos sacando una función importante dentro de la comunidad. La tendotá como hay mantena hoy siempre, en todo grupo humano, en toda institución, siempre vamos a necesitar, necesitamos. En la familia, hoy mantena la tendotá, 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 la tendotá. Hasta que asumamos esa responsabilidad. Pero siempre, dentro de una responsabilidad también, se necesita en una institución alguien que encamine, que tome después al final unas decisiones o que nos ayuden justamente a caminar en comunidad, en esa reflexión. Entonces, por eso es que el Señor toma, dice, pero es del mismo Espíritu. No es algo diferente entonces, es de la misma comunidad, es lo que siempre le había dado ya a Moisés y que ahora quiere que ese mismo Espíritu que Moisés tenía, que pase también a los miembros de la comunidad. Y entonces, al posarse, dice, sobre ellos el Espíritu, sobre estos 70. 70 también es un número muy importante dentro de la Biblia. 7 por 10. 10 es lo máximo, lo perfecto, lo completo. El 7, que significa el número perfecto, 3 por 4. Entonces, todos estos elementos numéricos nos hacen entender, queridos hermanos, que el hecho de transmitir a los 70 ancianos significa que es a toda la comunidad. Toda la comunidad que tiene que estar abierta a la acción de Dios, a la gracia de Dios. Y así también después poder pasar a todos los otros. Aquí viene una segunda partecita, que habían quedado en el campamento 2 del grupo, el Dat y Medad. Pero sin embargo, el Espíritu del Señor, no porque no estaban en ese lugar, en ese momento, pero que ya fueron electos por el Señor, que ya fueron electos por esa comunidad, el Dat y Medad, entonces también reciben la fuerza del Espíritu del Señor. Se posó sobre ellos y ellos también se ponen a profetizar. Pero aquí atención, queridos hermanos, porque justamente cuando se le avisa a Moisés y se les dice, mira que también el Dat y Medad están profetizando allá en el campamento, no hace falta entonces un lugarcito especial donde tendremos que profetizar, sino que el profetizar tendremos que hacerlo siempre en nuestra vida, en nuestra comunidad, en ese lugar donde nosotros nos encontramos. Y por eso ellos comienzan a profetizar allí donde se encuentran, en el campamento. Este joven que viene enseguida a avisarle a Moisés y escucha a Josué. Josué, el que estuvo siempre como esa sombra de Moisés, parece que siente ciertos celos, ¿verdad? Como en Tezeba y ya, pero Moisés, no, 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 atención Josué. Ojalá, dice en todo caso, no pena o asúyese, ojalá sea al contrario, está celoso de mí, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Y por ahí te gobea entonces, ¿verdad? Que todos como bautizados nos abramos a esa gracia del Espíritu del Señor para que podamos profetizar, es decir, para que podamos anunciar la gracia, la fuerza, el Espíritu de Dios a nuestra comunidad. Volvemos enseguida con mañana de Yaranie e Dominical. Luis Emilio Montalvo es el nuevo embajador de la República Dominicana en el Vaticano. Conocía ya a Francisco, pues fue embajador en Argentina cuando el Papa era arzobispo en Buenos Aires. Es psiquiatra y tiene gran experiencia médica. Como regalo ha traído al Papa una recopilación de sus artículos de opinión sobre el Vaticano. El Papa Francisco le entregó como regalo un medallón del pontificado y sus principales escritos. Luego rezó junto al embajador y sus familiares por la República Dominicana. El nuevo embajador se encargará de continuar el trabajo de su predecesora, Eunisis Vázquez, que regresó a su país hace unos meses tras ser nombrada magistrada del Tribunal Constitucional. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyara Ñe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñandiyara Ñe, ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom, con un programa académico especial por el mes de septiembre. El apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe, Dominicali. Y ahora con esta propuesta que nos trae el Señor, con la segunda lectura. Estamos leyendo de la carta del apóstol Santiago a los cristianos que viven en esta comunidad de este gran apóstol. Y nos dice así la palabra del Señor del capítulo 5, del 1 al 6. Ahora ustedes los ricos lloran y se lamentan por las desgracias que les ha tocado vivir. Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados, su oro y su plata derrumbados. Y esa derrumbe será un testimonio contra ustedes y devorará su carne como el fuego. Ustedes han amontonado riquezas precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes. Y los gritos de los cegadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Ustedes han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Se han cebado para el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo. Él no los resiste. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, conocemos muy bien a este apóstol Santiago que es muy duro, o mejor dicho, muy directo en todo lo que nos va diciendo. Y entonces aquí directamente se está refiriendo al cristiano comprometido. ¿Cómo compartimos? ¿Cómo nosotros nos comprometemos, queridos hermanos? Aquí más bien, ¿cómo está diciendo? En primer lugar, dice, ustedes están llorando y se están lamentando por las desgracias que les ha tocado vivir ahora a ustedes. Entonces, Santiago le está llamando al orden a todos aquellos que son insensibles a la necesidad del hermano. Entonces, ya llegues a cualquier pedacillo que decuera. Ser sensibles a las necesidades de las personas. Y después comienza a describir. Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados. Su riqueza está corrompida. Eso quiere decir, queridos hermanos, cómo nosotros nos hemos enriquecido. Cómo nosotros hemos ganado esa riqueza también material, terrenal. Con qué capacidades o con qué corrupción hemos adquirido. Si son con tus capacidades y talentos. Y bueno, ya hubo, ya popeteta lleva peña de llana de Nondepe. Pero aquí, por lo menos como presenta Santiago, nos está diciendo con qué corrompimiento, digamosle, de esta manera. De esa corrupción total. Y así entonces, todo lo que ustedes tienen aquí están derrumbados. Y esa herrumbre será un testimonio contra ustedes. Y eso les devorará en cuanto a la carne como el fuego. Entonces, queridos hermanos, es un llamado de atención, ¿verdad? Pero no pensemos que es solamente la plata, ¿verdad? El dinero. Sino que aquí nosotros tenemos que entender que la Biblia siempre nos habla de una manera siempre general. A pesar de que Santiago también es muy concreto cuando está hablando de la riqueza. Porque Santiago tampoco da mucha vuelta, ¿verdad? Santiago va directo al grano. Ya es ahí, señor. Es decir, ante situaciones de pobreza también materiales, Santiago llama la atención al cristiano, nos llama la atención a cada uno de nosotros para que vivamos generosamente, abiertamente, compartiendo los bienes. Ustedes han amontonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. ¿Va, Epiopea? Ustedes ahora se preocupan. En este momento ustedes quieren amontonar riquezas, pero no se dan cuenta que estamos en el tiempo final. Es decir, nadie perdura. Todos pasamos. Y entonces, ¿por qué tanto cúmulo de riquezas? El jornal defraudado a los obreros que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes, queridos hermanos. Esto es para pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se fueron enriqueciendo? ¿Por qué no le pagaron el jornal completo a sus obreros, a sus trabajadores? No se retribuye verdaderamente el sudor, el trabajo, el esmero. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor hoy es bastante exigente con nosotros, ¿verdad? Porque nos llama a la honestidad. Eso es ser honesto. Somos honestos y principalmente con los bienes que le pertenecen a los otros. Esa es la honestidad. Cuando me doy cuenta y digo que debo pagar lo justo a esa persona y sé que está trabajando, e incluso mirando en serio algunas veces los que verdaderamente trabajan, los que mueven, los que se están deslomando, y sin embargo, como dice la parábola, de sol a sol, pero después son los que menos cobran, ¿verdad? Son los que menos reciben esa paga por su trabajo. Y uno puede decir, no, pero ese es un trabajo manual y no es un trabajo intelectual, ¿verdad? Pero igual, la justicia tiene que manifestarse en la dignidad de la persona. Entonces, es un trabajo y por lo tanto eso es lo que está llamando la atención aquí. Porque ustedes dicen, han amontonado riqueza precisamente ahora en este tiempo final, y sin embargo, ese jornal que ustedes defraudaron a los obreros, son los que ustedes ahora entonces reciben como un clamor que le están pidiendo. Y es contra ustedes. Los gritos de los cegadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también para nosotros, ¿verdad? Al Señor. Antes que nada, seamos honestos, seamos justos en todo sentido. No simplemente en un sentido patronal obrero, ¿verdad? Que podemos pensar que es simplemente la cuestión económica y la cuestión salarial, sino que a cada uno dale su lugar en nuestra historia, nuestra vida, nuestra familia, allí donde nosotros nos realizamos. Procuremos entender que cada uno verdaderamente necesita recibir aquello que es justo. Y eso depende de qué cosa, de nuestra honestidad, nos dice hoy Santiago. Volvemos enseguida con más. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Nantellarany e Dominica. La Iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Jóvenes de Yarany e Responde a Tus Preguntas. Todos los domingos, Jóvenes de Yarany e Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Nantellarany e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nyan de Yarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor. Rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Nyan de Yarañe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, estamos volviendo a Goñan de Yarañe'e Dominical. En este domingo en que nosotros compartimos la Palabra del Señor, estas tres hermosas lecturas que pedagógicamente nos invitan a hacer una síntesis de nuestro caminar hacia el Señor. Nuestro caminar hacia la santidad. Aopeaco dice, entonces, realizarse, planificarse, dignificarse como personas. Y en este sentido, hoy, en este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario, se nos presenta la lectura que nos escribe el Evangelio, el evangelista San Marcos. Estamos en el capítulo 9, 38, 43, luego 45 y luego del 47 al 48. En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Queridos hermanos, estamos escuchando este evangelio, ¿verdad? Desde el capítulo 9 de San Marcos. Aquí nosotros ya estamos después de lo que hemos escuchado anteriormente en el capítulo 8, en que hemos profesado nuestra fe en el Señor. Tú eres el Mesías, le decía Pedro, que nos representa a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo cuál es ese seguimiento o cuál es esa forma como nosotros nos adherimos a su persona. Ese es el camino del cristiano, como nosotros lo vamos a ir siguiendo. Pero eso va a depender de nosotros, entonces, queridos hermanos, cómo lo vamos asumiendo. Y hoy por eso nos está diciendo que tenemos que ayudarnos todo aquello que nos hace crecer. No seamos celosos porque lo importante es pronunciar, anunciar a Jesucristo y ayudarnos a crecer en esa vida el seguimiento de Jesús. Lo primero es entonces el seguimiento, porque en la medida en que nosotros le seguimos a Jesús podemos ir conociendo, aprendiendo. Y luego pasamos a la otra etapa que es el apostolado. Es decir, cuando nosotros le conocemos al Señor, Pero antes tenemos que vivirlo, antes tenemos que conocerlo. Y por eso está diciendo, anuncien verdaderamente, no tengan celos. Y sobre todo entiendan qué es lo esencial y lo fundamental que se está anunciando. Y por eso Jesús dice, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Entonces, el que hace con ese corazón sincero no es tampoco aquel que el contrario se aprovecha de Jesús para sus bienes personales. ¿Tú chas la diferencia? Peñatendegueve, peñatendegueve. Porque nosotros aquí ya podemos confundir todo. Entonces cualquiera, total, entero que te añeñe de Jesús. Pero atención, porque en el fondo, en el fondo, lo que tenemos que mirar entonces, Lo que Jesús nos está exigiendo y nos está pidiendo, es mirar con qué intención hacemos. ¿Cuál es la intencionalidad de nuestras acciones y de nuestras obras? La intencionalidad de nuestros intereses o detrás de lo que a nosotros nos conviene o verdaderamente porque amamos a Jesucristo, creemos en Jesucristo y por lo tanto lo anunciamos para que la comunidad lo pueda recibir. Es decir, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Aquí entonces el Señor nos hace entender lo sencillo pero lo concreto y lo bueno que tiene que ser de nuestra parte entender este aspecto porque el hecho de preocuparnos por el reino de Dios, aunque sea lo mínimo, sin embargo, tiene su eficacia en nuestra vida, queridos hermanos. Les aseguro que no quedará sin recompensa, aunque sea un vaso de agua mío, pero siempre con ese amor de Jesucristo, ese amor de querer ayudar a ese hermano de la comunidad. Y después dice, atención ahora, nos levanta un poco la antenita, el que escandalice a uno de estos pequeños que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echacen al mar. Esta es una forma muy exigente entonces del Evangelio. Esta es una forma de decirnos entonces tengan cuidado por favor, estén atentos verdaderamente a lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Y qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Mucha sencillez, mucha generosidad, mucha apertura. Entonces en este sentido nos está diciendo que si hacemos el mal, eso es verdaderamente un mal que valdría hacerlo desaparecer. No puede ser, no podemos entenderlo. ¿Cómo es? Entonces es insistente, si tu mano entonces te hace caer, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y esta es una forma aún más exigente. Y eso nos está diciendo, bueno, Entonces prefiero, dice, cortarme la mano. Prefiero entonces que el mismo pie cortar antes que ir completamente a la guenna. Porque a Yapole iba a ir y estoy haciendo a ese inocente. Y aquí no se está refiriendo simplemente al niño, ¿verdad? Sino que a Beko e Inan y Ande, ¿verdad? A toda la comunidad. A esa comunidad que tiene deseos de crecer y que muchas veces nosotros estamos poniendo palos en la rueda. Como que no le dejamos entonces para que ellos puedan ir adelante, queridos hermanos. Entonces vamos a pedir esa gracia especialmente al Señor. Que nosotros más bien siempre ayudemos. Que nosotros seamos cristianos comprometidos. Respondiendo a lo que el Señor nos va pidiendo. Volvemos enseguida con más. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyara Ñe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular. 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nyan de Yarañe e Ofrece el curso modular básico para la Plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios Todo por la Plataforma Zoom de 20 a 21 horas Más informes al 0981-505-036 Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada La Asunción de María al Cielo Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la Asunción de María está en la Biblia Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la Asunción de María está escrita literalmente en la Biblia Evidentemente podemos decir que sí porque la Asunción significa ser asumidos por Dios ser resucitados por Dios ser asumidos entonces al cielo esto significa y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros que es resucitada por Dios pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente y también tenemos que entender que este es un dogma de la Iglesia un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando porque el Señor nos revela en su palabra no hace falta que esté escrito así, literalmente no tenemos que entenderlo de esta manera sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe La Asunción significa entonces ser resucitados por Dios La Asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios Del mismo Moisés nos dice que no sabemos en el capítulo 34 del Deuteronomio que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés que hablaba cara a cara con Dios cumple la voluntad del Señor También se nos habla de Enoch Enoch dice que es también asumido por Dios llevado por Dios Incluso es muy interesante ese número que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió Es decir, dentro del año solar nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor Luego tenemos también otro personaje como Elías Elías que significa justamente Yahvé es mi Dios Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios que pelea por el Yahvismo Es decir, defendiendo la causa de Dios Al final también es asumido por Dios es llevado por Dios Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa que es la del carro del fuego como es asumido y llevado al cielo Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo María es nada más y nada menos que la madre de Dios la madre del Salvador la madre del Meshíaj es decir, del ungido Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos para poder salvarnos Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando revelándose a cada uno de nosotros significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino Nosotros estamos llamados a la resurrección Así como María nosotros también a ser asuntos por Dios Acuérdense de seguirnos en nuestras redes Instagram, Facebook, Youtube Nos vemos allí Queridos hermanos Estamos volviendo con Yande Yarañe Dominica Y ahora nos abrimos a este segmento que se llama Yande Yarañe Responde Y siempre estamos respondiendo a las preguntas que ustedes nos envían Envíennos a este número que siempre aparece en las pantallas Nosotros después vamos leyendo vamos seleccionando y de acuerdo a nuestras posibilidades de acuerdo al tiempo que tenemos vamos respondiendo a estas preguntas a estos cuestionamientos Y no se olviden que no es solamente aquí donde nosotros respondemos a estas preguntitas sino que también Yande Yarañe Antiguo Testamento Yande Yarañe Nuevo Testamento Yande Yarañe Jóvenes para los Jóvenes Yande Yarañe Aprendiendo con Jesús y en todos los programas donde nosotros podemos compartir con ustedes la palabra del Señor Yande Yarañe Bueno y ahora entonces queridos amigos vamos un poquitito más hoy con esta pregunta tan interesante que nos hicieron ¿Qué significa esto del escándalo que uno produce o que hace a los demás? ¿En qué consiste ese escándalo? Es una pregunta muy interesante ¿verdad? Y hoy justamente el Evangelio nos está diciendo no hacer escándalos y sobre todo dice aquellos más pequeños más le valdría ponerse al cuello una soga y atarle con una piedra de molino y tirarlo al fondo del mar pero esta es una forma un género literario para darnos a entender lo importante y la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir como cristianos en el acompañamiento pero positivo sobre todo del más débil porque el más débil siempre así como dice esa palabrita está expuesto a todo entonces el que se considera un poco más fuerte en ese camino de la experiencia o de la fortaleza de Dios tiene que ayudar o si no aquel que quiere engañar y que quiere hacer el mal aprovecharse del débil lo que hemos escuchado justamente en esa segunda lectura del día de hoy cuando Santiago les está diciendo ustedes que se están aprovechando de sus obreros que se están aprovechando del fraude que le están haciendo por las cosechas y así te va hablando Santiago pero como nosotros estamos actuando con respecto al indefenso con respecto al pobre nos estamos aprovechando de esa persona signo de interrogación entonces vamos a mirar un poco lo que significa entonces la palabra escándalo escandalizar significa hacer caer ser para alguien ocasión de caída opea la escándalo ser ocasión de caída para alguien el escándalo es concretamente la trampa que se pone en el camino del enemigo para hacerlo caer opea la añade ya de otra manera sangadilla ya añade sangadilla muy subebe sangadilla opea y se la escándalo y entonces ese elemento verdad que yo pongo concretamente esa trampa delante de esa persona que está caminando que está viniendo para que se caiga a niqueo de chate y a llevan dos de chayana opea la escándalo en realidad hay diferentes maneras de hacer caer a alguien en el terreno moral y religioso muchas maneras en el terreno moral y religioso la tentación que ejercen satanás a los hombres la prueba en que pone dios a su pueblo o a su hijo son escándalos son escándalos es decir son sangadillas opea opea no entonces el diablo el satán ese es lo que quiere decir luego tentador pero siempre se trata de la fe en dios en el sentido religioso siempre es la fe en dios por eso que aquí al mismo tiempo nos va a pedir y nos va a decir a ver cómo está tu fe cómo nosotros podemos aguantar digamos entre comillas o cómo podemos soportar las presiones de las tentaciones de los problemas que se nos vienen cristo es el escándalo para el hombre en primer lugar cristo mismo es un escándalo para el hombre el antiguo testamento muestra que dios puede ser causa de escándalo para israel él es la piedra que de escándalo y la roca que hace caer a las dos casas de israel muchos tropezarán caerán y serán quebrantados nos dice la palabra de dios isaías 8 es que dios por su manera de obrar pone a prueba la fe de su pueblo por su manera de obrar no quiere decir en realidad que el señor viene y te pone esa angadilla sino que en esa libertad que el señor deja al hombre donde nosotros tenemos que poner en práctica aquello que nosotros hemos recibido como don y cualidad es lo que verdaderamente significa para nosotros ese escándalo porque y porque te dejan esa libertad plena de que puedas decidir tomar decisiones y agarrar tu vida en tus propias manos Jesús apareció a los hombres como signo de contradicción en efecto fue enviado para la salvación de todos y de hecho es ocasión de endurecimiento para muchos Jesús mismo entonces endurecimiento para muchos pero por qué y porque ellos estaban esperando en ese mesías Yeshua Yeshua Jesús quiere decir salvador y sin embargo es un Jesús un Jesús que anima un Jesús que apoya un Jesús que viene y que se presenta ante la gente comienza a acompañar acompañar un proceso nuestro de madurez porque en realidad ese es el objetivo principal de la encarnación y Andeyara o Ikea lleva incarnis en nuestra carne para que para que nosotros también desde la carne podamos espiritualizarnos es interesante verdad la reflexión de los santos en este sentido Peñandeyara haciendo espíritu que se hace carne para que nosotros que seamos carne o que somos carne nos hagamos espíritu es decir nos hagamos seguidores del Señor este niño está puesto para caída en levantamiento de muchos en Israel dice por Moisés y para blanco de contradicción en Teroetea entonces como un blanco como un target en Teroetea lleva está ahí a la vista de todos y entonces no podemos dejarlo que esté allí blanco de contradicción en su persona y en su vida todo origina escándalo todo origina escándalo y también es el hijo del carpintero de Nazaret quiere salvar al mundo mediante algún mesianismo vengador atención esto el vengarse ese mesianismo vengador del que se está hablando o también al mismo tiempo de ese mesianismo político sino por la pasión y la muerte en la cruz es donde el Señor nos está salvando no es entonces una cuestión de ser un vengador simplemente como mesianismo o si no de una cuestión política sino lo que salva verdaderamente al hombre lo que nos pone de nuevo en el camino del Señor es la cruz es el empeño es el sufrimiento y por eso entonces nosotros miramos y entendemos que aquí la cruz es lo fundamental y lo esencial los discípulos mismos se oponen a la cruz como Satán y escandalizados abandonan a su maestro según San Juan pero Jesús resucitado los reúne Jesús resucitado los reúne Jesús pone de relieve todo esto pero antes que él entonces aparece otro personaje y aquí aparece este gran personaje que anuncia que es el precursor Juan el Bautista y Juan el Bautista trae aquí a colación y pone de relieve el carácter escandaloso del Evangelio carácter escandaloso del Evangelio Jesús es en todo un hombre semejante a los otros cuyo origen se cree saber y cuyo designio redentor por la cruz y por la ascensión no se llega a comprender los oyentes todos tropiezan en el triple misterio de la encarnación el de la redención y de la ascensión encarnación redención y ascensión pero a unos los levanta Jesús otros se obstinan su pecado no tiene excusa entonces queridos hermanos esto es bueno que nosotros podamos meditar entender saber verdad lo que significa para nosotros este escándalo Jesús al final de cuentas es un escándalo pero en el sentido de que nos exige verdad nosotros hacemos escándalo ante ciertas situaciones eso lo utilizamos también nosotros de esta manera escandaliza ante ciertas peticiones o ciertas cosas que el Señor nos está pidiendo y exigiendo hay un tercer momento y elemento al presentarse Jesús a los hombres los puso en la contingencia de optar por él o contra él en la primera lectura como también hay casi como un celo decía Moisés acaso tienes celos por mí y ojalá todos pudiesen profetizar entonces esto es optar por Jesús hacer el bien siempre sin mirar a quien decimos bienaventurados los que no se escandalizaren en mí la comunidad apostólica aplicó también a Jesús en persona el oráculo de Isaías que hablaba de Dios él es la piedra de escándalo y al mismo tiempo la piedra angular Cristo es a la vez fuente de vida y causa de muerte son los elementos ¿verdad? reflexivos profundos que nos presentan hoy la palabra del Señor también pero sobre todo en esta terminología de la palabra escándalo luego nosotros vemos también esta misma expresión en San Pablo San Pablo debió afrontar este escándalo tanto en el mundo griego como en el mundo judío por lo demás no había el mismo pasado por esta experiencia antes de su conversión descubrió a Jesucristo o si se prefiere descubrió la cruz y él dice la cruz es locura para los que se pierden pero para los que se salvan es el poder de Dios en efecto Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los paganos la sabiduría humana no puede comprender que Dios quiera salvar al mundo por un Cristo humillado un Cristo humillado ¿cómo nos puede salvar? dice ¿verdad? la sabiduría humana la sabiduría filosófica esa picopea este que ha sido humillado ese es el que nos va a salvar pico ¿quién pico va a confiar en ese que está humillado? en ese siervo doliente crucificado solo el Espíritu de Dios da al hombre poder superar el escándalo de la cruz y esto es lo esencial y fundamental que tenemos que tener en cuenta solamente desde el Espíritu de Dios el compromiso nuestro queridos hermanos nos abre los ojos y nos hace entender que el escándalo de la cruz es el camino de nuestra verdadera salvación y por lo tanto es más bien aquí reconocer en él la suprema sabiduría la suprema sabiduría es decir que si nos ponemos enlércated los ojos y si nos ponemos en un camino y si nos ponemos en un camino nos ponemos que el corazón nos volvemos y nos volvamos sobre el corazón nos ponemos en el camino de la cruz todos los ojos y los ojos las picadas por ejemplo si nos ponemos sus ojos y nos ponemos laình Y ahí está el secreto, justamente como está diciendo. Porque esto que es locura, dice, locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es el poder de Dios que actúa a través de la cruz. Y ahí está el secreto, entonces el secreto es un escándalo. El secreto es un escándalo, pero es un escándalo, sin embargo, es esencial, porque nosotros no podemos escandalizarnos, porque sabemos que a través de la cruz, que a través de esa dificultad que está delante nuestro, es que nosotros vamos dando pasos. Incluso puede ser que entremos en crisis, pero esa palabra crisis luego ya quiere decir también, al mismo tiempo, esa palabra significa para nosotros un momento de reflexión y de crecimiento. Pero dice la crisis. Bueno, Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los paganos. La sabiduría humana no puede comprender que Dios quiera salvar al mundo por un Cristo humillado. Ahora, el mismo escándalo del que nosotros estamos hablando, la misma prueba de la fe, continúa también a través de toda la historia de la iglesia. La iglesia entonces también atraviesa por estos momentos de dificultad, ciertamente. Somos comunidad. Como institución, siempre vamos a tener nuestras dificultades. Tal vez cada tiempo y cada historia tiene su propia dificultad. Cada tiempo y cada familia tiene sus diversas dificultades en la vida, en ese caminar, en ese seguimiento del Señor. Pero sin embargo, la iglesia es siempre en el mundo un signo de contradicción. Tenemos que ser signos de contradicción. E dice que nosotros no podemos amoldarnos simplemente a aquello que nos gusta, a aquello que se nos presenta. Pero sin embargo, sabemos que nos está llevando a la perdición. La iglesia de por sí, es decir, la comunidad, la oyesa peano, oyesa cuano, siempre va a ser un signo de contradicción. Y el odio, la persecución, son para muchos ocasión también de caída. Bueno, queridos hermanos, sobre este tema del escándalo, podemos continuar hablando, pero tanto, ¿verdad? Pero lo importante es entender, que el escándalo de por sí es todo aquello que se nos presenta delante, como la sangadilla, pero tenemos que entender que ese escándalo, que esa sangadilla que está ahí, es justamente para que nosotros abramos los ojos y no nos dejemos vencer por esos escándalos, es decir, por esas dificultades. Y nos despedimos en el día de hoy, queridos amigos, que tengan un hermoso domingo, que Dios les bendiga a todos, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo, con más, Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!